... Los futbolistas se caracterizan por su habilidad técnica, los pesistas por su masa muscular, los maratonistas por ser altos y delgados, y en el ciclismo también hay una marca física muy particular. El ciclismo de ruta es un deporte de alto riesgo. Esa condición hace que quienes ofician profesionalmente como ciclistas tengan una característica física en común. Todo ciclista tiene su anécdota y alguna operación, alguna fractura que ha sufrido durante su carrera deportiva. Una de esas anécdotas es la de Francisco Colorado, un ciclista antioqueño que tiene platinas en ambas clavículas y que fracturado en una de ellas, logró terminar una vuelta a Colombia. En el 2010, bajando la línea, me fracturé la clavícula y terminé tercero en la vuelta a Colombia. Me siento muy orgulloso de haber terminado así, sufrí mucho. Las fracturas de clavícula son una nota a la hoja de vida de los corredores profesionales, pero las raspaduras, pisuras y otro tipo de lesiones son tan comunes que hasta se bromea acerca de ellas. Ya está remendado, que ya pesa un poquito más por las platinas. Entre más veterano sea el corredor, seguro más raspones cicatrices va a tener. En el medio dicen que el ciclista debe tener capacidad de sufrimiento. Las cicatrices, más que una queja, son la marca que certifica los kilómetros recorridos. Los ciclistas llevan el deporte hasta en la piel. Los tatuajes sirven para simbolizar las experiencias en carretera. El ciclismo se lleva en la sangre y, para demostrar tanta pasión, los tatuajes se convierten en el simbolismo que expresa la relación de cada ciclista en particular con este deporte. El tatuaje me lo hice en el año 2010, venía en dos años muy complicados deportivamente hablando. Pues para mí personalmente significa que, a pesar de que ya estoy un poco veterano, todavía tengo alas, entonces ese es el significado real para mí. Los tatuajes sirven para los ciclistas porque pueden llevar el mensaje a donde quiera que vayan. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y en ocasiones, los tatuajes cargan un significado tan profundo que revela la personalidad de cada corredor. Yo soy artista, soy pintor, entonces lo hice en forma de pincelada. Y bueno, es como la simplicidad, como no forzar las cosas, pues algo muy espiritual. Las piernas son el lugar más usual para los tatuajes en el ciclismo porque son el elemento de trabajo para estos hombres a diario. En el cubrimiento especial de la Vuelta a Colombia, con la cámara de Gilberto Posada, soy Santiago Ramírez para Noticias Telemedellín. Aquí te ves. ¡Suscríbete al canal!